Va peña, ¿eh? Vas tú a esa, a la L esa ¿Cómo? Marquí, vas a la L esa, donde has marcado tú ¿O no? Tío, aquí voy a las L's Vale, voy contigo Y ya vamos limpiando, voy al rojo Pero vamos a decirle hola, tío Hay una llama aquí abajo, Marquín, ¿la ves? ¿Otra llama, tío? Yo me he encontrado como cinco ya, fuera coñas, ¿eh? Hoy ¿Voy al del medio? Hoy, solo hoy Hoy, hoy más de cinco Caigo yo en el rojo Va el rojo, va el rojo, va el rojo, va el rojo todo, ¿sí? Scar Mice Has ido a por la llama tú, tío, tío No, no he ido, ahora iré Pero seguramente se haya tirado alguno a cogerla Lo mato y ya Vamos ya a matar gente, tú, porque si no Me he metido a escudo y voy Eh, lul ¿Qué haces viniendo a por mí ya, tío, eh? Tengo gente aquí, tío Vale, voy Es que si te tiras en el medio que esperas colgado Pues que vengan cuatro por mí a la vez No, la verdad es que no Es lo que suele pasar Sí, han looteado la de madera y han venido tres a por mí ¿Con arma los tres? Sí Tú estás más callado, tú Cojo el cofre y voy contigo, Marquis Tú sí, no, no hay prisa Destrózame la vida Vale, hay gente en el grande Eh, voy, voy, voy Estoy yendo Bastante Vale Están aquí, creo Sí, aquí Abajo Vale, voy Sí, pues lo acabo de dar 80 y lo sumo a buscar Cuidado Este es más que el detrás, eh Ya cajón, la he acelerado Muerto a dos Muerto a dos Aquí Tienes muy low, eh Sí, viene Me curo, Marquis Voy, voy, voy contigo Aunque sea un tiro No, tranquilo Vale Déjame un segundo ¿Tienes más minis para mí? No Es que Ok, 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 no pasa Muerto Muerto Más gente aquí, eh No te vas más a pelear tú Para pelear esto Hay dos hostios aquí, eh Ese puede estar un tiro ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Otro muerto Muy buena 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 Creo que ya no queda ni el Peter ¿Qué necesitas? Eh, escudos, tío Y material tampoco tengo Pero bueno Bueno, vamos a pillar ahora Por aquí Estos están todos muertos, ¿no? Sí Sí Buenas, exotic Necesitas, hay un fusil aquí De los tochos azules Tengo Tengo Thompson Eh, toma Échate el chuchu Está aquí En el camión Voy Ah, muy bien Eh, ¿dónde nos movemos? Eh, panda se ha ido el bucha, ¿vale? Eh, de Gris y a Paran Vale Pues vamos por lago, ¿no? Para aquí Sí, sí Vamos al lago A mirar, a ver qué tal Un 50 para mí No No, es malo Tengo un botiquín, eh Pa' poner esta full Tú Give me, give me Give me tú De botiquín Todo asusta aquí afuera Ahí en medio Nice No, te riego, va a ser o un fin de triste o un fin de contento, o sea, me has dicho que van a haber alegría y desilusiones, este fin de semana está un evento que no puedo decir cuál es, que son los dos días y luego el Zoomer. A ver si ponen más partida de esta, como la de los miércoles, ¿no? Sí, tío. En plan, pero a muerte. Ah, algún día pondrán privadas para todo el mundo, supongo. Doñar es gratis, pero espero. Ah, aquí no hay ni el pop. ¿Dónde vamos? A Dusty, por ahí, que cierra por ahí gente. La gente rota, rotará de Pliss y de Lazzi, ¿sabes? Vale, para allá. Habrá peña por aquí, supongo. ¿Tienes material? ¿Cuánto tienes? 5-0-0. Yo voy a comer algo y paro un rato, chavales. Ok, te doy. Que vaya bien, crack. Venga, venga. ¿Qué? Chao. Ah, que lo dije, no me... Está clarísimo. Hmm. Está más claro que el agua. Pues ha sido la primera partida que me iba mal, compadre. Te perdí, ahora ya voy bien. Voy a 30. ¿Qué compañía tienes tú? Bueno, a lo mejor no es de la compañía, es del juego, ¿sabes? No, es del juego, clarísimamente. Y que vivo en el culo del mundo también. Eh, hay gente, hay gente. Escucha un disparo. Sí, se escucha además. Se están peleando allí. 27. Sí. Hay dos equipos, eh. Escucha además, que le voy a tirar lapas a full al de arriba en este, ¿vale? Dispara. Se le caen. Vale. Tiene más lapas, le tiro yo ahora las lapas, eh. Eh, no. Vale. Van dos. Me ha hecho daño. Al que está subido que acaba de disparar, vale. Vale. Se le cae, voy a rusiar a ese, ¿vale? ¿Túmbao ese? Vale, nice. Un tiro muerto. Buenas. He escuchado a alguien, pero no se ha escuchado moverse o algo. Hay, 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 hay más gente por moa ahí. Bueno, muerto. Buenas. Y a este tú. Al pozo. Vale, gente, ese, 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 ese. Voy. Solo por el mundo. Sí, gracias a prís y el tiro por el host. Eh, tiene healing porque es tiempo a la pulse. Tengo un mini y había y... cosa. Voy a buscarla. Cómo no, me iba a matar un tío con una táctica apuntando Hay un botiquín aquí afuera Pero es que he pulsado ¿Pillaos el drop y ese de loot? ¿Puede que hayan metido el botiquín? Pues voy Muchas gracias tío Hay aquí más botiquines, C4 ¿Puedes pillar al C4 tú? Llevo sin lapas Vale veo un coche Eh gente, gente, gente detrás mía Voy Está un tiro el que ha disparado Estoy yendo eh Marky No, fuck Muerto otro El otro está abajo Ahí está Vale Bueno No, ese está tumbado No ha muerto insta Hay otro aquí Más gente 70, tiro al APA Gente, tienes que ser en casa Te estoy jodido eh Lo quito Está blanco eso Muerto Vale, buena Vale, buena ¿Tú minis? Te tiro uno Viene zona eh Yo sé dónde Vale, esa podemos ir corriendo Dejo al APA Dejo al APA Pido al APA Hay más loot ahí Vamos a pillar todo el loot de esa peña Guau, el lanzaco El lanzagranada ese tú Tengo Lansepad eh Eh, dale caña no Venga Venga Aquí está el rujo What Oh, que lagazo tú Hostia Que lagazo me ha dado el juego tú Lo he visto, lo he visto Me ha dado lagazo que flipado tú Me veía en el suelo tú No, yo ya veía Tirándome a por ti también Para que le hagas A ver, mira tú Hostia puro Ahí tiene que haber gente para derecho Lo malo es que yo me he jodido de vida Tú me has metido el botiquín Para pillar 20 más de vida Vale, veo gente Los disparos están en... Me he metido el botiquín Vale, más gente Vamos Vale, allí Tengo 5 LAPAS Se la spameo a uno Y lo reventamos Tú le tiras al muro Y está muerto el pavo Tenemos gente a la derecha Mira, de hecho Los de la derecha Están más... Más cerca Vamos, vamos Le tiro LAPAS a ese Dame un segundo Que le va bien Le tiro LAPAS Va, se ha movido Están... Los pulsando a la derecha Muerto uno Me está tirando LAPAS a ese ¿What? Le he dado un tiro Y me ha dado un tiro Lo malo es que no tengo el escudo Y ahora tengo uno abajo mía Le tiro y le da para ese Espameo a LES Muerto ¿Y dónde tienes el otro? Aquí abajo En el pino este Tío ¿Vale? ¿Vale? Muerto, muerto Muy buena Me han tirado un cohete desde... Ah, no Desde 60 Necesito minis, loco Ahora no puedo ir sin minis Eh... No tiene nadie minis, en serio No, y yo no trae... Es que jodidísimo había Yo no he... Buah Tengo vendas, eh, toma C4 aquí ¿Puedes pillarlos tú? Eh, llevo... Bola de impulso Pero los llevo, los llevo Vale Tengo 6 vendas Si las quieres llevar tú O sea, 5 vendas me quedan Mmm, las pillo ¿Cuántos hay cuatro son estos? Los... Me quito... Las bolas de impulso abajo De la derecha nos han disparado Está en 60, sí, en 60 Hay que reventar a... Hay que reventar los explosivos Antes de hacer PUT Lo he huido una, eh Sí, sí, te sigo Le he dado uno Muerto uno Muerto... Le he dado otro Muerto otro El de... El que está haciendo la... Está blanco, 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 blanco Me está pameando Vale, voy Muerto El otro está aquí Muerto Let's go, tú Muy buena Eh... Tengo 250 ¿Me los tomo? Tira, tira, tira Tengo mini Trae un mini Trae un mini Tiene una gemidora de aquí también, eh Jimmy de minis Hostia Que gilipollas Llegamos un montón ¿Tiene misiles? Toma, son dos, eh Te he olvidado decírtelo Pilos y cuatro Misiles, sí, toma Vale Thank you O sea, hay gente tirándose Hay mucho loot aquí Si yo llevo... Vale, me pongo full Eh, construcción SE Tiene el launchpad o algo para volar Tengo un launchpad Vale, vamos, vamos A la rampa y lo pongo Estoy intentando buscar donde está Pero no Madre mía, tú Allí hay un... ¿Dónde está la peña? Buah, está en el fuerte ese, ¿no? Sí Están abajo Está claro Están bajando Están bajando Está clarísimo Que iba a haber gente Tengo dos camas, tú ¿Tienes camas? Tengo 15 camas A ver, no hay ¿Están ahí abajo? ¿Van disparado a mí también? Son tres Dios lo que tiene este Este hay que matarlo ya, eh Al del minigar hay que matarlo ya Hay que ir a por el del minigun Estoy yendo por el del minigun Ya va, te va uno con la escopeta Muerto de la minigun Muerto otro El que te estaba buscando por detrás El otro está aquí Muerto este, muerto este Muy buena He tirado el bidón Ah He hecho iblock ahí Todo intenso Let's go El que te venía uno por detrás Con la recortada esa nueva Dios, me ha rascado Me ha rascado Me ha hecho ahí tolago Lo tú, si no Yo me he ido de una por la minigun Porque es imposible Para ese tío Hay otro ¿Dónde está la minigun? Hay otro bidón, eh A ver, habla ¿Habla? Ahí, ahí se te he escuchado ¿Me disparan? Vale, voy Eh, 330 Vale No, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Vale Esperate, no sé Voy a ir para atrás Por el lanzamicil Más lanzamicil Eso Nada, no me da tiempo Ya, fuck Debería haberme quedado Hay que piquear a uno Y... No sé Lo que pasa es que yo no tengo para piquear Puedo hacer esto Yo, yo, mira Espérate Yo voy a piquearles, ¿vale? Para que ellos Se vayan asomando por mí Y tú disparas con el car Para llevarte a uno Cuando le des a uno Y lo tumbes Vamos de una ¿Tienes camas? Sí Vale Vale La pillo de puta madre a ellos Joder ¿Qué hacemos? No, no puedes darle tú A esa gente ¿Qué intentando? ¿Qué intentando? ¿Lo sabes? Es que se están pirando para atrás Sí Bueno, sí Bueno, bueno, bueno Es que se están subiendo además Vamos a pillar Vámonos Para la posibilidad Aquí hay uno, aquí hay uno, ¿eh? Al lado, al lado aquí ¿Estáis parando? Hay que matar a ese, ¿eh? De una Los dos por ese Joder No me he caído abajo del todo, tío O sea, eh Tiene un tiro de espopeta ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Muerto? Ese queda, ¿eh? Es por él Yo también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena, tío! ¡Yay, yay! ¡Yay! ¡Motras kills! ¡Vamos! ¡Eh, si quieras! ¡18 yo, tío! ¡Cómo lo hiciste! ¡Bro! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada! ¡Qué partidaza tú! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Gracias!